Y Manol Landetta tiene 36 años. Natalia Esperón tiene 48 años. Manuel Landetta tiene 65 años. René Barsi tiene 47 años. Nancy Patiño tiene 31 años. Yadira Carrillo tiene 50 años. Dacia Arcaraz tiene 56 años. Patricia Reyes Espíndola tiene 70 años. Orlando Miguel tiene 54 años. Saúl Lizazo tiene 67 años.